Bueno, pero pensar que estamos también en un coloquio, pueden hacer más ideas. No se escucha. No se escucha. Queremos dar del lado de la penulia, y no de la de la de la infierno. Aprovisando entonces de esta. Quiero decir que evidentemente hay algo que es una energía política, un conjunto de sentimientos que enlazados siempre sí nos llevan a formular exposiciones, como las estamos haciendo acá, como a pensarnos bajo una forma de acción, en la calle, como se dijo también acá, o escribiendo documentos. Y en la tradición transpolítica, en los momentos donde sucede una ilusión específica, en los momentos donde hay un sentimiento de penuria o de carecia de instrumentos para realizar un conjunto de expectativas, se va tronando, en el principio. La historia tiene un poco esa rara magnitud de grandes momentos explosivos y de situaciones donde los que los vivieron anteriormente se sienten espojados de su visión de actividades más específicas, más entusiasmas. En este momento hay una fórmula que tiene la persona que empieza en el poder de la disciplina que lo lleva a verse a sí mismo como poseedores de ese nombre, de esa facultad difícil de definir, que es el entusiasmo político. Por ejemplo, a ser roca hablando en el coloquio. Por eso comencé diciendo coloquio, porque es un hombre inocente, es un hombre universitario. Pero ahí se andaba con un absoluto despliegue de un desenfado que antes no tenían esos sectores. Porque esos sectores se sentían, de una manera que no es posible aplicar muy bien, como limitados, postreídos, actuar de una manera no como les gustaría, y no pensaban que gozaban de todas las libertades que tenían que tener para sus empresas. Por lo tanto, no iban a ese coloquio. Y en ese momento, creo que fue roca o otro, que dice, ese es el momento de venir y hablar. Y lo que se escuchó ahí fue un catálogo de exposiciones como las que tenemos nosotros acá. Es decir, acá no olvidamos la palabra, no somos políticos que tienen un plano de reserva interna y después dicen las cosas que pueden ser dichas según lo que se llamaría por futuro. Ahí se expuso con una energía y una capacidad de sentirse felices en relación a sí mismos todas las más experimentas, fórmulas y instantes sobre la sociedad argentina. Por ejemplo, no, que se iba a decir el círculo rojo, que es el círculo rojo. Este parecía una broma, cuando se lo preguntaba, se les esquivaba esa noción. Es decir, es una forma que reemplaza lo que los consideran la política como una cierta condensación de poderes, que después se van refiriendo a sí mismos según se sientan democráticos o no. Y a veces se emplean palabras como hegemonía, consenso. En fin, el círculo rojo no dice ninguna de esas terminologías que solemos usar las personas que hablan de política, que creen que tienen que usar algún concepto de la política. Más allá de que esos conceptos tienen un lado muy abusivo. Por ejemplo, en los últimos tiempos, el primerismo hermoso mucho del concepto de hegemonía, hegemonía, contrahegemonía incluso. Es decir, apareció lo que todo concepto fatalmente tiene como carga, como laja, que es su virtualización. Sin embargo, el círculo rojo no parece el título de una serie de novelas policiales. Y de algún modo, algo de eso hay. Entonces, eso ya es un concepto. Es un concepto, ni siquiera de origen periodístico, donde surgen otros conceptos, como la grieta, por ejemplo, que tiene también una característica leve como concepto. No es la visión del mundo, cuando uno la dice en alemán, casi asusta, vuelta al chabón. No, la grieta, no es para asustar a nadie, es para decir que es una teoría despojada de todo valor teórico. ¿Qué es una grieta? ¿Qué puede suceder en un edificio, cuando uno camina por la casa, si quiere el asfalto? Es una fuertísima metáfora que alude a las profundidades, alude al abismo. Pero sin embargo, es una palabra común que no tiene ningún aparente valor teórico. Es el modo de producción teórica serial, de la televisión, del conjunto de ideas, de cómo habla de empresas. Es decir, se sienten en el goce íntimo y profundo de estar teniendo el poder, cosa que suponían que no era así antes. Si mostraré la mano de Cristina dice que sí era así antes, ¿no? El 75% y lo misalgo sobre si algo llamado poder, que es una materia impregnible y bastante inefinible, pudiera tener porcentajes. Cristina se adjudica a los estados herederos de la Revolución Francesa, digamos, los estados con tres poderes, republicanos, etc., adjudica el 25% de la capacidad de decisión, y el otro 75% son los poderes tecnológicos, empresarios, informáticos, etc., comunicacionales. Entonces, bueno, no está bien hacer ese porcentaje, pero se entiende lo que se quiere decir. Es decir, hay algo en lo que se dijo en el coloquio de idea, el coloquio de idea, es decir, que hay una forma de establecerse en el poder que no se designa a sí mismo con ningún concepto, o con conceptos livianos salidos de la televisión, o con una metáfora de novela policial, del círculo rojo, y se dicen cosas espeluznantemente triviales. Uno dice, sí, las personas que tenían el poder, uno sería acostumbrado a pensar que son como Charchi, o como Lenin, o incluso como Kennedy, no sé, personas que tenían un discurso articular. O sea, esto no es así ya. El único que parecía tener un poquito más de articulación al discurso fue Roja, la empresa de Beijing, que nada que se sienta, la principal es la empresa de Latinoamérica, que estableció una relación entre trabajo, educación y círculo rojo, y la presencia personal de ahí, porque antes no había algo que no se podía hablar de esas cosas. No fue gran cosa lo que dijo, al punto de vista de una clase dominante, que pone sus ideas y tiene tratados, imagínense, a Míri, Míri, para creer el poder, no era solo, era más del 25%, pero se le agregaba a muchos libros que había escrito, las traducciones que había hecho, y el modo en que utilizaba su oratoria. Se dirá que esto no es así ahora, pero es lo contrario de aquello ahora, y cuando habla Cristina no es tanto lo contrario, ese 25% o lo que sea, que supone que hay percepciones sobre la vida relacionadas al poder, definiciones del poder que se pueden hacer por la conciencia pública, capacidad ciudadana de liberar, y un tipo de deliberación que arrastra en herencia conceptos de la historia política del mundo y de Latinoamérica. Esto no es más así, lo que dice Roja es, tomé exámenes a 5.000 personas para que entren 50, o 500, no sé, todas las demás no sabían matemáticas. ¿Qué es la escuela pública? ¿Dónde va a ir a parar la escuela pública? En esas palabras está la reforma e impulsos de la escuela pública. El trabajo que precisamos solo lo pueden hacer de 5.500. Y ahora me pregunto, ¿qué será de la vida de esos 5.000? O sea, el Círculo Rojo se permitió, en las pocas reuniones, el artículo que le hizo del Círculo Rojo, tener una, arrojar una pequeña lágrima al infinito, en las palabras de la roca. ¿Qué será de esos 4.500? ¿Dónde irán a parar? Bueno, a estas decisiones que toma el gobierno sobre los desechos humanos, que vamos a hacer todos para lo triunfren, esta manera de pensar. Que también, la voz del jefe de Caminete se dio lujo de decir que expulsaba la conmemoración pública a los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Refería a los vicentes. Pero no importa, expulsar a los muertos de la memoria pública tiene una gravedad que no podemos tener la dimensión exacta. En general, son las tradiciones de derecha que conmemoraron el cementerio de la patria, que están en Francia, por el correcto, barrer. En Argentina, los votos. Pero nunca nosotros nos fuese necesario ser de las derechas que hay que aceptar que tuvieran una gran literatura para conmemorar la memoria desde luego de los muertos de la vida y también de los muertos de la nación, de los muertos de la lucha social y política. Ahí hay una infinitud donde siguen compartiendo a través de nuestras propias voces en la ciencia. Entonces, adorar eso, a saludar la nación. El proyecto que está en curso, lo llamaría el proyecto que tiene una fuerte profesión a eliminar la idea de la nación. Pero no como las tradiciones libertades, las tradiciones de izquierda que viene la nación de una forma opresiva. Ellos vienen la nación de una forma libertadora, una forma observatoria, una forma quizás de la línea verdadera, de encontrar en las disputas por la nación el ámbito específico que se revela en el ser de la persona. Bueno, todo eso es algo que en este coloquio es el máximo nivel intelectual de gobiernos. El repudio a la herencia, el repudio al albinate de la nación, el repudio a las personas que no han perdido una escuela, el repudio a la escuela pública, el repudio a lo que sería una articulación de trabajo, escuela, nación y democracia. esos nexos se han perdido porque están creando otros nexos para todas esas cosas y otros nexos son la ilusión de que pueden acompañar la revolución tecnológica que no saben definir bien tampoco. La revolución tecnológica, ¿cómo la definiríamos? La robotización, como acaba de explicar Eduardo, entra una materia primaria como un caño y sale un hombre por el otro lado del caño. Un hombre muy mecanizado pero se parece a nosotros, a lo mejor va a una jornada de carta abierta, no sabemos cuántos robots se han fabricado de la CIA y acá. Para terminar están en juego las ideas y las políticas que no tenemos que aceptar que se les diga viejas que ya caducaron. Hay que escucho a muchos compañeros que también entran en la idea de que caducó un montón de cosas porque tuvo éxito esta forma de aplanar la sociedad que es aplanar los conocimientos, aplanar el conocimiento de sí, es crear una homogeneidad falsa alrededor de un microondas. Es decir, apostaron a cosas que parecen inconscientibles hace 20 años y viene Cavallo a darle su historia de algún modo a la celta porque cuando aplanaron toda la historia sacaron como que tiran, mantén todo después de comer tiran todo en vez de lavar las copas tiran todo al suelo y de una manera despectiva, sacaron todo lo que podría ser algo que supone una historia que es la de ellos también. valucía altimente la toma, puede llegar a tomar a cabal o sea que no piensa que se ha acabado. Pues hasta altura piensan que puede ser cualquier cosa, un milagro sábado, algo más dorado, piensan cualquier cosa, una impunidad total que es lo que en general la noción de impunidad en todas las naciones sea expedida de ley la contiene, la compuna, digamos. Hoy no, es la primera impunidad y después hay ciertas formas de ley que se aplican por una legión de jueces obcecados y sumisos y protagonistas con arrancia de un hombre jurídico como nunca vio la historia del país. Entonces es un modelo de impunidad de ser bien de todo lo que dicen respecto a cómo están gobernando. Si sacan una noche de su casa a mirar los alas como se dijo acá, eso es una muestra de impunidad que sin duda la historia le va gobernando. Pero la historia incluso para ellos cuando se ven totalmente despojados, se ven sumando demasiadas historias hasta si están al último perón como citó Macri también, eso también lo tenemos que ver como un modo de un perón que no se interpreta y no veo una lucha que tiene a Perón, Perón tiene como un establecimiento en la historia argentina, pero Macri continuamente se está alterando el discurso de la productividad. Es un discurso que está a la izquierda de todo lo que dice Macri, pero sin embargo hay un momento económico difícil en Perón en uno donde se emplean regímenes de productividad. Entonces no es verdad que no, que es la historia de ellos y la que precisan es un poco la de cabal que es de los militares y eso es la vestidura del uniforme militar de un ministro de Patricia Burris y precisan un poco del último perón y el último perón es el perón del ejercicio de la productividad en un momento que la historia favorita y tecnológica era muy diferente. ¿A qué se llama productividad hoy Macri? no es fácil decirlo porque productividad para Macri es también una forma de despojo de la capacidad de libertades laborales de libertades técnicas no es que no haya un pensamiento profundo respecto a cómo se despojo una nación de su entidad pero al mismo tiempo hubo algo que se señaló en ese mismo juego porque cuando la Nata lo retó entonces también es inconcebible la Nata es un gran empresario un empresario está ahí pero es un empresario y dijo no tienes que ser cobarde tienes que crear más vocación política que es el que hoy a nosotros no tiene también como hijos tontos olvidadizo de lo que es la vocación política pero al contrario digo esto porque es para pensar nuevamente retomando la vocación política en la reflexión política y en la capacidad de activar en común eso se llama la política que le respondió Roca o uno que se llama de mercado libre es gracioso tener un empresario que es una empresa que es una empresa que es una empresa que es grandísima sino que ella es la empresa su chica y respondió diciendo sí, era fácil no ser cobarde porque había una empresa comunicacional que permitía sostener cierta valentía entonces también quedaba claro que esa empresa que es un hombre muy muy que no no salía si lo pronuncio porque todos sabemos porque tenemos que retener nuestra capacidad de chifrar cualquier cosa esa empresa es una empresa central y fue por la voz de la ganta decirle cobardes a los demás y los demás dije era fácil porque para vos no seas cobarde el respaldo empresarial que tenías entonces ahí se configuró un arco de poderes comunicacionales reforma educativa reforma laboral trabajadores ya no existe como noción colectiva sino como un servicio si uno no sacó la parricita como dice Ricardo la parricita para poner chorizo en esquina a los vecinos pueden tener un día un llamado de ching si sabe matemáticas y te ayuda a la medieval ahí roca jugará si está en condiciones ¿a qué solución? de ching por ahí con eso consiguiendo entonces para mí no hay una argentina abierta que se acabó hay una argentina donde Mariano Moreno está vivo Albert está vivo el combate de brigada está vivo 27 de octubre está vivo los compañeros que están vivos no les aceptamos podríamos decir la moneda nacional tampoco es cualquier cosa todos esos retratos son retratos insumisos del pleno nacional volverán a circular en nuestro vicente porque están circulando pero evidentemente en la sociedad argentina muy bien bueno gracias 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 gracias